Música Hola a todos, yo soy Luli, buen día El día de hoy vamos a tener un día super largo Así que me van a estar acompañando A recorrer, primero hacer un check-in En otro hotel, que no es el que me encuentro ahora Estoy en el All Stars Movies Nos vamos a ir por un hotel Universal y además nos vamos a ir A hacer Parques Universal, así que Les recomiendo que se queden conmigo si quieren conocer Un montón de cosas y me quieren acompañar En el día de hoy Bueno, hoy no amaneció tan fresco, yo tengo esto puesto Porque soy bastante friolenta ahora en la mañana Pero abajo tengo Puesto una remera de manga corta, tengo un short De la mochila, tenemos esperanzas de que mejore El clima porque realmente ayer estuvo helado Pero como no quiero pasar frío el día de hoy Así tengo puesto el búsito Ya estamos con las chicas, estamos a punto de hacer el Check-out de Novi Stars Movies Se auto automáticamente, pero por si acaso Hay veces que tienen que acercarse de a counter Por ejemplo, si consumieron algo O tuvieron algún cargo extra Mientras tanto, si no han hecho nada Pueden salir directamente y nos vamos a ir yendo directamente A un hotel de Universal que les voy a estar mostrando cuando lleguen Esta es nuestra junta directiva de agentes Tenemos a Yuli, Pao Euge ya estaba sonriendo porque venía a abrir la cámara Y estos son nuestro equipaje liviano con el que estamos viajando en la fecha Miren lo que es el lobby Yo creo que en época navideña Todo tiene como Un poco más De belleza porque realmente Al menos a mí es mi época favorita del año Sin duda Miren lo que es este hotel Y estoy recorriendo un poquito el hotel Como ven tenemos Starbucks Store Miren que lindo que es el lobby Bueno y ahora sí Tras haber hecho el check-in En el Cabana Bay Que es donde nos vamos a estar hospedando El día de hoy Y también mañana Les voy a estar mostrando lo que son las habitaciones Porque son hermosas Hola saluden Hola Esto es lo que pasa en el backstage De los parques Mari se comió la que estamos yendo a Cariló a la playa Unico día pues No tenemos la gift card Cuando tengamos la gift card Me agarro comida acá Y me la llevo en un tupper Porque así se puso en la cara El filmo lo dijo Quedó grabado Quedó grabado Me estarías arruinando Karen Karen ¿Escuchaste eso Karen? Te paro Me vas a estar Kompára ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? No lo deja todo en la pestaña Es como que se cuida la cabeza ¿Qué cosas? Es la... Es la Pais Yo la Pais la amo La última prueba de que estamos vivas Vamos a preparar Para tu... Bueno, sobrevivimos a la Velocic Coaster Sofie yo sabía subirlo y decía ¡Está buenísima! Casi arrugo cuando me subí Por suerte mucho no lo... No, acá sí que es satán Por suerte mucho no lo pensé Y no subimos, pero la teníamos a Sofie Que no daba aguantar Que vale la pena, hay que subirse a la Velocic Coaster Porque es increíble Sofie es fanática de las... de las... River Coaster, así que... Ahí ya saben... Tienen una compañera de su vida Yo me subo una vez por día, estoy bien Bueno, y ahora sí lo estamos yendo a la atracción de Jageriz Me muero por conocerla, miren que bello ese castillo Por favor, te amo Bueno, el team hizo una parada técnica Estamos ahí Recargando energía Algunas de las chicas nos traicionaron y ya comieron Ah, las mismas ¿Quién fue? Juliana Es imposible no comer Así que recargamos un poco de energía Y seguimos posiblemente Next stop Hulk Bueno, como les había dicho supuestamente Ahora nos estábamos yendo a la Hulk Y eso es exactamente lo que estamos haciendo Pero... Este vlog va a quedar demasiado largo Así que acá voy a cortar Y van a tener que esperar al vlog que viene Para ver esta travesía por la Velocic Coaster Y lo que queda el resto del día Gracias por acompañarnos en el día de hoy Desde acá les mando un beso enorme Si este video les gustó No se olviden suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ninguno de los videos Que vienen grabados Acá directamente desde Orlando Acá desde la tierra de Dr. Zuz Les mando un saludo inmenso Y espero nos sigamos viendo muy prontito Bye! Bye!